¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí de nuevo, sí, de nuevo en el CTR Crash Team Racing y empezó la temporada de Spyro y creo que es la temporada más esperada por todos los fans de tanto la saga de Crash Bandicoot como la de Spyro y así va nuestra barra hasta el momento. Ya sé que pues la anterior pues este temporada no estuve pues casi casi ausente o sea, estuve sumamente ausente en lo que va siendo toda la temporada prehistórica pero pues como que no me animó demasiado la etapa prehistórica y pues este, voy a serles sincero, pues no, tampoco este, me llamó mucho la atención ya que pues la primera temporada pues dejó la valla demasiado alta y la prehistoria, aunque no estuvo nada mal pues tuvieron, tuvo su pista bastante bonita, pues este, no me llamó mucho y tanto como la primera temporada ni esta porque Spyro también está dejando la valla muy pero muy alta bueno, ahí está el personaje de lo que va siendo el tigre, aunque es un, es un leopardo creo que al final termina siendo un leopardo, ¿no? Yo le digo el tigre, yo siempre sigo de llamarlo tigre toda la vida y pues ahí va a estar siendo pues los boxes y ahora sí me voy a meter de lleno de lo que va haciendo pues este toda esta temporada y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en esta temporada ya que pues me voy a poner el 100% y a ver hasta dónde, hasta dónde podemos llegar por cierto, los colores, las que van haciendo las pinturas de los cards están bastante, bastante buenos, ¿eh? o sea, se han esforzado bastante lo que va haciendo en la temporada de Spyro vaya usted a saber qué vendrá luego de esto pero pues este, por el momento se ve muy pero muy bueno el esfuerzo que se han puesto aquí los de la gente de Activision Vinox en lo que va siendo la temporada de Spyro así que vamos a irnos al online, chicos para poder dar lo mejor de nosotros en esta Grand Prix necesitamos el conjunto que más Nitro Points nos dé y aquí tenemos un dato bastante interesante que es Fake Crash, aunque no sale primero su traje de la anterior temporada nos da más 15%, así que vamos a, aunque nunca he jugado con Crash, Fake Crash vamos a ver qué es lo que sale, la verdad bueno chicos, paso polar, el cual pues este, está bastante bien para empezar la cabeza de la temporada cabe resaltar, y vuelvo pues a mencionarlo, no he jugado nunca con Fake Crash, así que vamos a ver si es que sale algo bonito de esto, si no pues este, nos humillaríamos aquí frente a todos en YouTube muy bien, ahí vamos uff, como que se va, ¿eh? se va un poquito el, el, el giro cabe resaltar pues que yo soy más velocidad y aceleración y prefiero que el, el personaje no tenga nada, uah, bueno lo que faltaba, ¿eh? eh, trato de que el personaje no tenga casi nada de giro porque, y la verdad que soy malísimo cuando se me suman puntos de giro no controlo, ¿eh? me he acostumbrado mucho a lo que va siendo aceleración y velocidad ok, vamos a ver si podemos repetir esto con Fake Crash eh, parece el carro de un payaso, la verdad pero es lo, uah, de verdad, o sea, no sé de dónde salió ese vasito me lo han tenido que tirar desde adelante porque por detrás no he visto nada muy bien, vamos a ver si es esto, salta oh, con las justas, la verdad, ¿eh? con las justas tenemos un misil por acá a ver si se lo viene oh, se lo viene un misil, se lo viene un misil ahí está tres misiles, madre mía, vale le llega a tocar se ha caído, se ha caído, pobrecito pobrecillo, ok vamos a ver si llego a controlar esto porque la verdad, o sea no tengo nada contra Fake Crash pero soy malísimo yo con Fake Crash, ¿eh? mis respetos para la gente que sabe jugar con con Fake Crash porque estoy aquí sufriendo lo insufibre a ver oh ahí estamos y escudito, eso podría darnos la victoria pero viendo las circunstancias y todo la ventaja que me sacan los demás jugadores ya, esto es esto no es para nada bueno, ¿eh? vamos ahí vamos no se me acaba el turbo eso es bueno estamos haciendo estoy haciendo todo lo posible para no caer, chicos muy bien ahí estamos saltamos bastante bien voy tercero al menos ya soy podio por el momento ahora me ha roto el escudo pero no sé qué es por el momento soy podio, chicos con un Fake Crash que se va muchísimo se me va muchísimo ¿cómo se me nota? se nota la dificultad se me nota la dificultad el giro muy bien estamos vamos a ver si es que terminamos en podio a cuidar este tercer puesto porque la verdad que parezco un noob la verdad que parezco un maldito noob estamos no saltó muy bien ya vamos a llegar, chicos sí, esto ya o por cuántos vasitos rojos hay aquí o sea, ha habido el festival del vasito ok, ya llegó el el primer personaje este es que la verdad ¿cuánto hace? ¿cuánto tiempo? no llego en tesoro ay, Dios mío el giro es el giro es horrorífico no llega, llega, llega bueno, chicos tercer puesto con un fake crash que hasta ahorita no llego a controlar vamos a ver si es que en la siguiente carrera no sale mejor muy bien, chicos nos ha tocado justo circuito de Spyro se lo acabo de cortar qué pena quería ver el intro y todo lo demás he visto videos de lo que va haciendo el circuito pero no lo he jugado así que es la primera vez que juego el circuito de Spyro vamos a ver si es que es tan bonito como lo he visto en los videos vamos a ver y si es que llegamos en un buen puesto con fake crash la verdad no sé si sea el mejor personaje como para debutar en esta pista porque uff tú, acaba de morir alguien al costado mío hay gente ahí fuego cruzado se meten proyectiles esto signo de la fan fake crash muy bien es como si te jugaras uff tú, qué bonito está bastante no había dado cuenta de esto pero las menzanas han sido reemplazadas por los diamantes de Spyro esto está muy bien hecho el mapa o sea aquí los detalles no, me acaba de comer una TNT por favor reventa por favor reventa bueno bueno chicos creo que aquí se pierde ya toda posibilidad de caer primero muy bien vamos 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 bueno lo único bueno de esto bueno iba a decir lo único bueno de esto es el giro pero ni así llego a coger bien las curvas vamos vamos a ver vamos a ver si es que llegamos al menos al podio porque el podio yo necesito hacer el podio hub ahí está vamos vamos fake crash vamos fake crash mi respeto es para la gente que juega con fake crash pero bueno el mapa si puntazo 100 de 100 o sea esto mayor número de detalles imposible en un trabajo que sea gratis así que se agradece muchísimo Activision que se esté mandando unos mapas pero alucinantes tu y ese espiro como llega a correr a que velocidad verdad eso es lo malo chicos que velocidad celebración no sé yo este por eso yo digo que son tan pros la gente que juega con crash gente que juega con gente con este personaje de giro que son mis respetos respetación pura no 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 tú que es esto que es esto que es esto pero entre el bug no sé si habrá sido un bug eso pero entre controlar al personaje y darme cuenta en donde estoy girando pues es un maldito problema la verdad voy a ver si es que puedo conseguir el espiro lo más rápido posible porque fake crash aunque es un buen personaje sé que es un buen personaje pero el noob soy yo chicos o sea el noob aquí soy yo estoy poniendo excusas y media pero con fake crash soy un inútil soy un inútil con fake crash vamos a ver no voy a llegar al podio creo que no llego al podio tengo que triste cuarto cuarto si el noob me hubiera caído al principio y luego me volví a caer ahí bueno hemos quedado segundos o terceros pero bueno ha sido el primer el primer vistazo de lo que es el mapa de espiro con fake crash que me dan la mayoría de puntos que creo que son 45 y nada chicos espero que les haya gustado a mi me ha encantado nos vemos en una próxima carrera esperemos que mejoremos adiós chau